Porque algunos hijos de perra Venden misiles en vez de certeza Porque algunos miran la hoguera Y no se fijan y no se revelan Porque ellos no sienten tristeza Cuando está llorando la naturaleza Por eso a mí no me da la gana de vivir A la hora que ellos mandan Por eso yo seguiré luchando Para demostrar con lo que están jugando Por eso a mí no me da la gana de vivir A la hora que ellos mandan Por eso yo seguiré luchando Para demostrar con lo que están jugando Porque se quejan De hambre en la tierra Y tienen las fuerzas Todo llena de mierda Porque nos dicen Que nunca te vamos Que con sus fuerzas Nos ponen a salto Porque no me dejan Soñar con la vida Y si me he suicido Me ponen condena Por eso a ti no te da la gana de vivir A la hora que ellos mandan Por eso yo seguiré luchando Para demostrar con lo que están jugando Por eso a ti no te da la gana de vivir A la hora que ellos mandan Por eso yo seguiré luchando Para demostrar con lo que están jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!